Para los palmareños es importante la celebración del 7 y 8 de diciembre, como un acto de fe y amor celebran estas fechas en unión familiar. Para nosotros es importante el compartir en familia, ese reconocimiento a la Virgen, poder encender nuestras velitas en familia, como es la tradición palmareña, como lo es en todo el departamento de Santander. Poder pedir esos buenos deseos, cada velita que se enciende es un deseo que uno pide, pero lo más importante para nosotros los palmareños hoy, 7 de diciembre, es reconocer la presencia de la Virgen Inmaculada en nuestro corazón, en nuestra jurisdicción y en nuestro municipio. Encender una vela es un signo de unión, así lo manifestó un habitante del Palmar, quien entregó su vida entera al servicio de la comunidad. Significa la unión que existe precisamente en las familias y una familia con otra, la familia en sí y las familias con otras familias, eso es lo que significan las velitas, todos nos reunimos con alegría para prender las velitas, eso es algo muy típico de todos los pueblos, entre ellos el Palmar. Estas fechas están movidas por la fe, la unión familiar y sobre todo por el agradecimiento por un año más de vida, pues el COVID nos enseñó a darle más valor al compartir, a esas cosas pequeñas e insignificantes para muchos, pero que hoy cobran un valor muy significativo en cada una de las personas. En este caso, como se celebra en el municipio del Palmar, compartir toda la comunidad alrededor de esa fe espiritual, cada velita, como lo dije anteriormente, es un deseo, es la ilusión de que nos vaya bien, de que haya salud, de que haya prosperidad, de que a nuestros hijos les vaya bien en la vida, de que a la comunidad palmareña siga progresando, en fin, cada velita tiene un motivo para ser encendida y esas velitas que encendemos en nuestra jurisdicción deben permanecer encendidas todo el año en nuestro corazón. Para quienes no han visitado el municipio del Palmar, es el momento para que lo hagan, su gente, su comida, sus calles, sus parques, en fin, todo está lleno de la magia de la Navidad. Asimismo, durante este mes, propios y visitantes podrán disfrutar de las diversas actividades que se tienen programadas. Nosotros en el municipio del Palmar, como se acostumbra, tenemos varias tradiciones. Toda persona que venga al Palmar, visite, va a encontrar un municipio agradable, organizado, un municipio iluminado por la Navidad, pero también puede compartir en familia, un municipio de paz, de progreso, un remanso, como lo llamamos nosotros. Entonces, toda persona que pueda venir al Palmar, a conocer el Palmar o a compartir con los palmareños, va a encontrar muchas actividades. Vamos a tener eventos el 24 de diciembre, eventos culturales, el 31 de diciembre, nuestra tradicional miniteca para despedir el año. Y, en fin, una cantidad de eventos que vamos a tener en el mes de diciembre, también vamos a tener la celebración de la Navidad con nuestros niños, apoyados, obviamente, con la gobernación del departamento y con la administración municipal. Tenemos una cantidad de eventos e invitamos a toda la comunidad que nos escucha para que vengan al municipio del Palmar. Tenemos buenas vías, vías pavimentadas en placabuellas. Hay un motivo para conocer el Palmar, venir a mirar el progreso de una comunidad pujante y próspera.